Amigos, ¿cómo les va? Muy buena jornada, queridos. Acá estamos, nuevamente en las pistas para arrancar una nueva aventura de Moviel Destino. Bienvenidos. La verdad que después de tanto tiempo, después de una pandemia de por medio, casi un año y medio, después volvemos a subirnos a un avión, volvemos al aeropuerto. En este caso estamos en el aeropuerto Jorge Niugre, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este aeropuerto es un aeropuerto de cabotaje, bien, donde salen vuelos a nivel nacional. El aeropuerto internacional es Ezeiza, acá salió igual a un internacional, sí salió a un internacional. Pero el verdadero internacional es el aeropuerto de Ezeiza. Bueno, esta es la parte más urbanizada de la ciudad de Buenos Aires y te desparrama o te llega a diferentes puntos de la República Argentina. En este caso arrancamos para el sur, viene al sur, no a Ushuaia, pero la verdad que me quedé con ganas. Me voy para el Calafate, vamos a conocer el Perito Moreno. La idea, como de costumbre, es llegamos, vemos cómo nos movemos, tenemos transfer y te voy a encontrar absolutamente todo. Hotel, todo, vamos a ver absolutamente todo en este viaje de unos cuantos días. Así que vamos a tener varios videos para compartir en una nueva aventura de Mauro Indestino. Che, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, espero que anden todos bien en sus casas. No se olviden de suscribirse, por supuesto, tienen botón de like, todo lo que ya saben que tienen que hacer. Yo soy Mauro, esto es Mauro Indestino, rumbo al Calafate en la República Argentina. Les digo, bienvenidos mis amigos. Bueno, procedo a contarte un poco cómo es la cosa. Sacamos pasaje para poder ir a Calafate directamente desde Buenos Aires. Yo quise comprar pasaje desde Mar del Plata y la verdad que la tarifa era imposible. Entonces terminamos sacando pasaje para salir desde Buenos Aires. Les vinimos en tren, la verdad que muy barato, muy barato el tren, muy barato para venir desde Mar del Plata. Hicimos noche en Buenos Aires, en un hotel piola chiquito y la verdad que bien. Vinimos al aeropuerto, utilizamos Uber. Los precios te van a ir apareciendo abajo, como para que más o menos tengas referencia. Y ahora salimos en un vuelo de las 2, casi las 3 de la tarde, rumbo a Calafate. El vuelo es de 3 horas. Llegamos a las 6 y ahí tenemos un transfer que supuestamente nos va a estar esperando para llevarnos hasta el hotel. Dicen que el aeropuerto queda lejos de la ciudad. El transfer nos salió esto, ir y vuelta, que es la parte positiva. Así que lo vamos a evaluar. Y nos va a dejar supuestamente en este primer tramo en la puerta de nuestro hotel, de nuestra posada. Que después te voy a contar un poquito más sobre eso. El vuelo es un vuelo de aerolíneas argentinas que va directo para Calafate. Así que mis amigos, todo armado. Ya tenés un poco la idea de cómo fueron los precios. Y nada, estamos saliendo en un cachito. Ya casi embarcamos. Y nada, estamos saliendo en un cachito. Vamos a comenzar 3 horas de vuelo en el aeropuerto de Calafate. El Calafate del aeropuerto queda lejos. Tenemos un transfer. La compañía por la cual contraté fue Bess. El contacto fue a través de mail. Inclusé un par de mail prácticos. Lo saqué de la página de turismo de Calafate. Y fue bastante práctico. Vamos a ver si está todo ok. Vengo con un número de reservas solamente. Es la confirmación que tengo. Al momento de llegar tengo que presentarlo para hacer el transfer hasta el hotel. Salió 1.200 pesos. Estamos en el centímetro de 1.021. No quedaron por las dudas. Pero cuando vos mandás, podés pedir el transfer in-out. Y te también haces una promo. La promo de provecho, así que 1.200 es el tramo. Bienvenidos al Calafate. Nos vemos, pasará lindo. Llegamos en punto. Está fresquito el asunto, no es nada. La verdad que... Voy a traer mi carne. Tengo creo que ya llegando. Ya llegaron. Vamos a ver qué anda el transfer, amigos. Ya estamos en el destino. Buena onda. Bueno, bien. Es sencillo. Una vez que pasaste la puerta, es el stand 4. Vas con tu reserva, la presentas y ya está. Están en la traffic. Tienen un carrito donde guardan el equipaje. Y después te están esperando para ya arrancar el recorrido. Si por supuesto contratas la vuelta, te dan el voucher para regresar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno amigos, llegamos, ahí se va el transfer y vinimos al Hotel Los Áramos. Después les voy a contar qué onda, habrá otro video de por sí ya, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino y si Dios quiere, próximo video, vamos a seguir recorriendo el calafate querido, dale. Ya estamos activos, nos estamos dando vueltas, linda ciudad, frío, hace mucho frío. ¡Suscríbete al canal!